Hola gente, ¿cómo andan? Hoy finalmente me digné a hacer algo productivo. Bueno, esperen que necesito suma concentración para salir de este portón. Sin chocarle el auto a mi mamá. Toda una maniobra. Bien, creo que lo logré. Listo. Es como sugo. Como muy pocos sabrán, hoy en Instagram les pedí ayuda a algunos de mis seguidores. Doy gracias a los 6 que me están tirando. Como ven en el título, hoy se viene una degustación de café. En este video no voy a estar sola, voy a estar acompañada nuevamente. Ya he grabado un video con mis amigos, pero ellas no aparecieron mucho en el video, por más que están ahí y andan por ahí en el fondo. Esta vez les voy a dar el protagonismo que merecen. El plan es el siguiente. Vamos a ir a lugares de cafés de Carrasco y los vamos a puntuar. Nosotras somos personas muy capacitadas para puntuar café. Primer destino. En esta cuadra. ¿Dónde es? Ah, ahí. La isla. No, eso es la isla. No, pero es la isla café. ¿La isla tienda de ropa? No, tiene café también. Ay, dale. Es un bolsito ahí chiquito. Es re lindo. Hay que ver barista. Bueno, para mí está muy bueno. Yo le pongo un... ¿De 1 a 10 o de 1 a 5? No, de 10 le pongo. Ah, de 10. Para mí está muy bueno. Yo sé entro un 8 y 9. Entra ahí. ¿Yo? 7 y medio. ¿Vos para mí es de los mejores cafés que tomé? 8.5 y le tiraría una canelita. O sea, está muy bueno. Le falta como un spice. ¿Número? 8. 8.5. La presentación era un 10 de 10. Y de precio, no tengo ni idea cuánto me cobró. 600 bancos. Bueno, siguiente destino. No, no. ¿Qué opinan de el... Está muy lindo el lujito. Sí, sí. Es mucho mejor. Me parece re delicadito. 10 de 10. Los varios tipo 170 y... 170. El otro era muy suave y este está muy potente. Claro. Yo creo que como que era más bucoso. Se mezclaba más tipo... ¿No? La crema con el coso. Con el 7. Nos quedan dos lugares. La madriguera y caravele. Caravele. Uh, Santana tiene tremendo cappuccino, boluda. Ah, pará. ¿Y nos falta Santana? Santana. No estaba en la lista, pero lo agregamos. ¿No estaba? Creo que no. Para mí estaba muy bueno. De hecho. Ay. Amigos de YouTube. Me ha sido. Amigos de YouTube. Amigos de YouTube. Problemas técnicos. Hubo. Hubo. Problemas técnicos. El dibujito estaba flojo igual. Ahora se. Ah, qué dibujo. La atención al cliente muy bien. La chica era muy amorosa. Pero sucedieron cosas. Pasaron cosas. Demoró. Se enfrió el café, todo. No le tengo mucha fe. Comparado con este. Puta madre. Vamos a la isla. No está mejor que el de Lona. No me digas que no está mejor. Está casi igual. O seis. Es un seis. No. Puede y debe mejorar. Creo que me gusta más Lona que este. Sí, así. Sí. Yo le pongo un siete y medio. Puede y debe mejorar. Yo te digo, el de la isla. Un poco más caliente. Estaba genial el de la isla. Es un cinco. Es un cinco. Es un cinco. Nos queda Santana y nos queda la madriguera. ¿A cuál vamos? Vamos a Santana. ¿Quién se quiere tomar el de Santana? Nunca lo probé. ¿En serio? El de Santana es el mejor café. No sé. Pa, no sabes lo que es. Yo seguramente, yo voy a volver a la isla. Sí, boludo. Está buena más porque fue un toque tipo y seguís. Son re rápidos aparte. ¿Para dónde? Ah, vos pensás que me lo vio. Seguís. Vas a reconocer la esquina. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos estás segura? Sí, estoy re segura. Agustina hace diez años que viene a casa y no sabe dónde es todavía. ¿Qué? ¿Dolo? No, seguí. Deje, vas a reconocer la esquina. La caja de cambios pide auxilio. ¿Saben qué? Agustina maneja muy bien. Sí. ¿Por qué? Chocaba. No, pero puedo estar manejando bien. Hay rastros de una pequeña hoja. A ver, intentá como... No. Baja el teléfono. Bueno, gente, confíen en nosotros. Hay un intento de hoja. Hay rico larga igual. Sí, ¿no? Tiene pinta de ser biodegradable o compostable. Es como que ya igual... Ya lo sé. Ya lo sé. Está todo lo mismo. Está bueno. Yo qué sé. Sí, la rámica. Ahí en el segundo sorbo que leí como que me quedó... Retro gusto. Tipo algo en la boca. Le siento un gusto a algo que no sé qué es. ¿Viste? Como que... ¿No te quedó como unas partículas en la boca? Me parece interesante igual. Partículas. No sé, no lo probé todavía. No sé, no lo distingo el gusto. Pero sé que hay algo que no es café. Y no es... Mirá. No me gusta. ¿Qué pasa? Pero está feo. Es una alvarijazo, boluda. Yo esto lo tomaba. Es todo igual. Pero no está feo. Chicos, es un café con leche. Me parece que acá no se sabe hacer cappuccinos y punto. Yo quiero subirle los puntos a la isla a 10. Sí, es que la isla estaba muy buena. O capaz que es porque fue el primero. No, era distinto. No, estaba buenísimo. Estaba como dulce sin haberle puesto nada, ¿entendés? La isla, nona y este. La isla, nona y... No. Y un tipo Carabele. ¿Es para Nona estuvo necio? Ay, para mí Nona estuvo necio. No, Nona estuvo necio. No, Nona estuvo necio. Está malísimo. No, me lo pondí el de la isla chica, dice. No, Nona estaba buenísimo. Está hasta acá el café. Bien, queda la madriguera y ¿listo? Sí. Y volvemos a la isla. La madriguera es a la derecha. Ay, acabo de hacer una cagada. ¿Por qué me avisás tan tarde, Tini? Perdón, es que pensé que salí. Vos vas a ir a la casa de Milu, vas a ver dónde querás. Lo que pasa es que venía distraída. No hay tal arte. No hizo nada. Nada. Tipo, toma el café. Por eso la tapa. Fue tipo... Para mesa. Sí, sí, se tapa. Me gusta el vaso, distinto. El vaso me gusta, es medio navideño. Pero si yo le queda esto, no entra. ¿Quién diseñó esta cosa? Le voy a sacar esta tapa. No me pinta mucho. No, no, no. ¿Se viste? No, no, no. Sí, se viste. Era grande. ¿No? ¿Querés esplendor? No, para mí está mal, ¿eh? ¿Te gustó? No. ¿Ricolor? Ah, tiene la vara muy baja. No, no, no. ¿Sí? ¿Saben a dónde tenemos que ir si tienen un buen café? ¿Al palacio o el café? ¿A mí no me vengan con estas cafeterías nuevas que no saben hacer nada? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Papel, papel, papel! Me pagaron todo el auto. Nada, llegaron y nada. YouTube, que me cotice esto. No, esto es está inmundo. ¿Así? ¿No puedes decir que es está inmundo y haber dicho que Nona te gustó? Chicas, tomé agua. ¿Agua? ¿Eso es agua? Agua. ¿Cómo? En serio, en serio. Agua y espuma tomé. Es agua, Mica. Estaba pensando en agua y tipo... ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! No le siento gusto el café. ¡Es agua! ¿Vamos a la isla? Eh, un día vamos al palacio del café. Estaba en 3chan. ¿O es una mierda esto? Ah, es agua. Fue el más barato, creo. Un 60. Un 60. Un 50 salió Santana. ¿Cuánto le ponemos a esto? Yo le pongo un 5, un 0. Menos, 3, 0. ¿Este es el peor? Sí, por lejos. ¿Belu? Yo ese no lo tomo. ¿Pero este te parece que es el peor? Sí. Sí. Es espuma, agua y el café nunca lo llegas a sentir. ¿Alguien se lo puede terminar? No, no. Regalás el año. ¿Qué tiro el ranking? Dale. La isla, Nona, Santana, que no se le nombran. La cabra, Calabria. Calabria. ¿Qué es tan difícil? Y este de acá que no me o no. ¿El mismo? El mismo. ¿Belu, el mismo? Sí. Bah, no sé. Nona no me gustó tanto. Me gustó más Calabelle. Fallido, muy fallido todo. La isla, sorprendentemente, lugar que ni siquiera conocía. Me terminó sorprendiendo para bien. Bueno, dejen en los comentarios a dónde vamos. ¿A dónde está yendo, Agustina? No sé dónde está yendo. No sé, si no me dicen que doble en ningún lado, no. No, no, no. ¿A dónde? A la derecha. ¿A dónde está en la derecha? Sí. Chicas, me quedó un gusto a mierda en la boca después de ese último café de la madriguera. No sería re gracioso porque choque y lo dejé grabado. No, no. Para nada. ¿Me decimos que chocamos falsamente? Con el canal. Bueno, eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Nos vemos el próximo.